Despierto y te cuelas, disuelta en la primera luz Justo al momento de empinarme, atrapar el color Tengo que teñir un corazón Hacer audible su canción, ponerlo a andar afuera ¿A dónde está su rostro? ¿A dónde está su voz? No puedo duplicarme, te quiero lejos hoy Te me apareces, danzando sonriente Difusa envolvente Agitando los tonos de sol Que te ves en rara visión Sobre estas ganas que me crecen No puedo duplicarme, te quiero lejos hoy Y en este sueño diurno El viento es ansiedad Que vuelan las cortinas Que te descubre el cielo Que me hará al final Involucrarte Y sin remedio retendrá Esta canción de julio Un poco de retina Teñida de obsesión Por una bailarina Que insiste en el amor Que se me aparece Danzando sonriente Difusa envolvente Agitando los tonos de sol Que se me hacen en rara visión Para atraerte Para atraerte Que se me hace Gracias por ver el video